Música Voy a hablar rápido y espero completar en 15 minutos. Vamos a romper el fuego. Esta es una mujer de 25 años que va en un auto y tiene un accidente y sufre una fractura de esternón, costales izquierdas, muñeca izquierda, una contusión pulmonar izquierda, hemorragia intracerebral, rotura al vaso y está choqueada. Y la tenemos en el box de urgencia muriéndose. Y le hacemos un trance esofágico. ¿Qué tiene? El escáner es de otra paciente. No le alcanzamos a hacer escáner a esta paciente. Pero en el fondo ahí está el diagnóstico. ¿Cómo hice el diagnóstico? Me acordé del FLAP. Esta es una cita de un libro argentino del doctor Piñeiro, donde el doctor Darú, aquí presente, escribió el capítulo de rotura traumática de la aorta. El FLAP hizo el diagnóstico, la lesión, la transección, generalmente se ubica en el itzmo, como yo les voy a explicar, y ese FLAP es muy sugerente, por lo que dice ahí, de transección de aorta. Y eso tenía la señora, una transección de aorta. Vamos rápido entonces. La rotura traumática de la aorta es una lesión grave que se produce como complicación. Generalmente es un trauma cerrado torácico, puede ser abierto también, y es una causa importante de muerte en los accidentes automovilísticos. Lo típico es la desaceleración súbita, con impacto frontal, el paciente propulsado, o también la aceleración súbita, pasajeros sin cinturón, después de hacer este artículo, uso siempre el cinturón. Y también hago que mis hijos en bicicleta, que es la otra causa frecuente, usen casco y ojalá no anden en bicicleta. Gracias. 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 Gracias.